Hoy a las 20 horas es un acto de clausura donde vamos a estar haciendo un desfile con los grupos de belleza capilar y de vestimenta. Y además, palabra del señor director, y vamos a estar haciendo entrega de premio para los alumnos Cero Falta. Hay un espectáculo artístico también, ¿no? Espectáculo artístico también y hay desfile. Es un año que lo llevamos adelante con mucha dedicación, con mucha dedicación de parte de los docentes, de los no docentes. Especialmente un alumnado que ha presentado características de dedicación y de esfuerzo y se han notado mejoras. ¿La perspectiva ahora cuál es en materia de cursos para el año que viene? Es buena, ya tenemos prácticamente elaborado la oferta para el 2015. Es tan buena como la que tenemos este año, con algunas innovaciones, por supuesto. En la parte de tecnicaturas tenemos algunas innovaciones. Volviendo al tema de la muestra, ¿es simplemente muestra o la población puede adquirir los productos que acá se han elaborado? Algunos hay para adquirir, pero la gran mayoría son hechos por pedido de los propios alumnos, de funcionarios. Y sí, hay pocos para adquirir. Lo que sí hay como novedad es que hay un juego de comedor para rifar, que es hecho por un grupo de acá de la escuela como proyecto final. Y la Comisión de Fomento lo está rifando, para adquirir materiales para la propia institución.